¡Sallando, mi negra! ¡Sallando! ¡Sallando, mi negra! ¡Sallando! Hola, ¿cómo estás en línea o roca? ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz, feliz, agradecido cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse en las fiestas populares del país, donde, lógicamente, es maravilloso cuando uno tiene la posibilidad de conectarse a través de la música con la gente, ¿no? ¿Y qué conexión? Porque yo me asomaba y veía a la gente que baila, canta, se levanta. Uno siempre decía, bueno, por ahí a veces son un poquito fríos, nos quedamos mirando, pero no hubo una sola persona. No, maravilloso, 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 maravilloso. Porque cuando se me lance el estrellato a cantar, quiero el secreto. Cantar chacarreras del patio de tierra, esas te llenan de energía porque te conectan directamente con la tierra. Nosotros, toda la primera parte de nuestro espectáculo tiene que ver con el lugar de origen musical y personal, digamos, de nuestra vida. Ese patio de tierra le cantamos al Algarrobo, al Mistol, al Chañar, al río, al río Pilcomayo. Y hablamos de esas cosas nuestras, de esa simpleza que tiene la vida cotidiana del hombre del campo. Yo creo que cuando uno siente eso y lo transmite de la manera que lo siente, nosotros disfrutamos muchísimo nuestra música. Y la transmitimos desde ese lugar arriba del escenario para la gente. Y uno se da cuenta cuando uno tiene la posibilidad de conectarse, ¿no? Bailaban chacareras, levantaban las manos y se divertían. Y bueno, después uno también le pone un poquito de ritmo para que la gente se divierta. Porque yo siento que los encuentros que uno realiza en las fiestas populares es para llenarnos de energía, para volver feliz a la casa, para transmitir un poquito de esos momentos que uno vive y lo disfruta y lo siente a través de la música. Y es maravilloso cuando nos liberamos, principalmente cuando te liberás, te dejas llevar y bailás y cantar. Nosotros lo hacemos desde arriba del escenario. Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón. Y las manos, ¡así! Y las manos, ¡así! Y las manos, ¡así!